A Somos Bahía Blanca, a Pablo Romero le agradecemos porque hizo esta nota con Jorge Mux. Es un filósofo, es un hombre. Pablo Romera, perdón. ¿Qué dijo? Voy a inventar palabras para situaciones. No todo está definido. No está todo tan. Por ejemplo, aguinaldear. ¿Tiene que ver con el aguinaldo? Aguinaldear, visolínea, metafiaca y mucho más, dice Jorge Mux. A ver. Aquí no se explica. Quería preguntarte, como para iniciar, ¿cómo comenzó esta historia de buscarle o buscar algunas palabras que por ahí son poco convencionales? Sí, la idea era buscar palabras para hechos que no tengan ningún nombre. O sea, que todavía no estaban siendo nombradas por absolutamente ninguna palabra. Esto surgió a partir de cuentos de ficción. Yo escribo cuentos de ficción y por ahí necesitaba de alguna palabra para referirme a un objeto o alguna situación en un futuro lejano, que obviamente todavía no tiene nombre. Y la idea era construir la palabra a partir de la etimología, del latín, del griego, del árabe. Entonces armar una palabra que tuviera algún significado. Yo lo que hago es mantener un blog desde hace seis años, todos los días o casi todos los días agrego una palabra con su definición, con su contexto de uso. Algunas de esas palabras son útiles, otras no. En realidad el blog tiene un sentido estético puramente. Y el libro me lo propuso la editorial sudamericana, que vio el blog, le gustó y bueno, lo propusieron ellos. ¿Qué encontramos más allá de las palabras en sí, en Exonario, que es el nombre que lleva el libro? Y Exonario en realidad para mí es una propuesta puramente estética. Hay quien elige escribir novelas, quien elige el género cuento o el género poesía. Y el género que yo elegí es la acuñación de palabras. Digamos, son pequeños, podríamos decir, micro narraciones o micro cuentos bajo la excusa de la invención de palabras. En el blog hay aproximadamente 1.400 palabras. De esas 1.400, unas 200 o 150 son de sugerencias que me han enviado los lectores. Lo que pasa es que yo les pongo un filtro bastante grueso para las palabras que envían. Me tienen que enviar la palabra con su etimología, con su definición, con su contexto de uso. Sigo pensando en esa interacción, ¿no? Esto es algo que, por lo que uno ve desde afuera, puede llegar a pensar que no se puede llegar a terminar nunca. Porque siempre va a haber palabras que van a faltar, ¿no? Y sí, sí. La realidad es que a mí, honestamente, ya como tengo una especie de oficio en esto, que es una cosa rara, se me ocurren todo el tiempo palabras. Estoy siempre buscando casi de manera involuntaria palabras con textos de uso que todavía no tienen nombre. Y tengo, digamos, escritas en papeles, en borradores, más de 500 palabras más o 500 contextos que merecerían una búsqueda de palabra. O sea que es una tarea, sí, infinita, en realidad. Yo le tengo anotadas algunas palabras como, para saber, digamos, la procedencia, ¿no? Visolinia, pluncio, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, uno imagina el tema aguinaldear, que viene del tema de la plata, del dinero. Sí, esa es una palabra que tiene más que una etimología, digamos, ilustre, tiene una raíz cómica o algo por el estilo. Aguinaldear viene, obviamente, de aguinaldo, es un verbo formado por esa palabra. Y la idea no es solo gastar el aguinaldo, sino el que aguinaldea lo que hace es, obtiene una suma por una única vez, supongamos porque ganó un pre, porque ganó la lotería, una herencia o algo por el estilo, y se la gasta de una manera compulsiva. Eso sería aguinaldear. A mí una que me gusta mucho es megaloclepsia. Megaloclepsia. Megaloclepsia, esa tiene, me parece que es una palabra que está bien construida, me parece, y viene del griego megale, que significa gigante, y clopeuo, que es robar. Y la megaloclepsia es la apropiación de algo que es tan grande que no podés ejercer tu propiedad en eso. Una que me gusta mucho es claudir, que viene del latín claudo, que significa cerrar. Y claudir es cerrar una puerta, pero hasta que haga clac. Cuando hace clac, quiere decir que está bien cerrada. Ahora uno te escucha, bueno, llevamos adelante esta charla, y dice, ¿cómo hacés para que todas estas palabras o todas estas cosas no se mimeticen, o directamente lo usás en tu diálogo diario, en tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea, digamos? No, no las uso mucho porque la verdad que no me las acuerdo. Honestamente, lo que me pasa es que le busco la etimología, busco cómo se podría decir, pero después me resulta, salvo algunas que por ahí son muy características, me cuesta mucho acordarme de qué palabra se usaría para decir tal o cual cosa. Pero lo que sí puede pasar es que a veces ocurren cosas que yo digo, ah, pero yo esto ya lo definí en el leccionario. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ya lo definí en el leccionario. Es raro que se usen, ¿sí? No he escuchado gente que usé. Hay una que me dijeron que usaban algunas personas no de Bahía Blanca, que es morifendia, que es una palabra que viene del latín mos, que significa costumbre, y fendere, que significa abrir. Y la morifendia es esa mala costumbre que tiene alguna gente de dejar las cosas abiertas, los frascos, las alacenas, las puertas y cosas por el estilo. Hay que aclarar que sos profesor de filosofía, das clases en la facultad, digamos, los alumnos preguntan, ¿utilizás todo esto que estamos hablando con tu clase? En realidad lo utilizo como una cuestión marginal. A veces, yo soy profesor de filosofía del lenguaje, justamente, y en las clases a veces surge la cuestión de cómo surgen las palabras o cómo surge un idioma y cosas por el estilo, y a veces pongo como ejemplo lo que yo hago para ver si cuadra dentro de la forma natural de surgir un idioma o una palabra. Y lo que yo hago, en realidad, es una cosa artificial. En realidad el idioma no surge así, ¿no? El idioma hay que rastrearlo por cuestiones tan rebuscadas y socialmente, digamos, tan dispersas, que, bueno, me sirve como un ejemplo de que eso no es el modo de crear un lenguaje, digamos. ¿Está dentro de tus objetivos, digamos, que en un tiempo futuro, cercano, lejano, como sea, digamos, que este tipo de palabras que hoy están en un libro se incorporen cotidianamente para que la gente las adopte como propias? ¿Cómo lo ves? La verdad que no. Me han dicho que hay algunas que puede ser que sean aceptables, pero la verdad que no está entre mis objetivos eso. Es una tarea puramente estética y casi, diríamos, puramente teórica o, bueno, estética, no más que eso. ¡Gracias!